Música 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 Me quievo vibe po tu día Vrago bolenga Banaro día Papi no te haio temblar Me in me in mi vida Me quedo a 30 Puede cumplir con mi fantasía Estar con bota venga de pa' Un tino de kit de dental Abispar mi pia maní fanta Suntame like a gangster Come coesta el límite en que remember Estar mi pia no en el aire Mane lambo E bota ley mani jambo Vengo postre up stali rambo Nigga bate coesta el jango Venga de pa' acaba maneserci Mame pa' va a comer de mi Mi plame coi na uera Mi goza con mi te water Mi quedo a vivir con tu tía Draco bolenga Banar un día Papi bota mi temblá Mame mi pia Mi quedo a 30 Puede cumplir con mi fantasía Estar con bota venga de pa' Agua bendita Mame mi pia maní rica Bota mi shake mani baby Mi cu cala friu Mi te water si boku em mi de cabello Tira mi waifafu Basta bot tratar mi reu Usaba monta kibo ting kuhassi Usaba bolenga mani kwashi Stali chines na mi masashi Papi mita bing Esti casi Mi pia no en el aire mani lambo E bota ley mani jambo Mingo postre up stali rambo Mi quedo a vivir con tu tía Mi quedo a vivir con tu tía Draco bolenga Banar un día Papi bota mi temblá Mame mi pia Mi quedo a 30 Puede cumplir con mi fantasía Estar con bota venga de pa' M fermi bota Matively bota